El licenciado David Galarza Luna, director distrital de educación Chimbo San Miguel, rindió un homenaje al magisterio. Para mí es un honor el estar aquí y brindarles un saludo fraterno el día de hoy, en este acto solemne por conmemorar el Día del Maestro Ecuatoriano. Es importante indicar que ahora los maestros tienen más tiempo para atender requerimientos académicos y reencontrarse con los estudiantes y la vocación pedagógica. Se han reducido al mínimo las tareas burocráticas del maestro para que de esta manera devolver la enseñanza en las aulas. Estamos convencidos que la profesión docente ayuda a construir vidas. La mejor parte de la enseñanza es ver triunfar a los estudiantes y convertirlos en hombres y mujeres enmarcados en valores éticos y morales, que de ahí la importancia del ser maestro, porque es dejar huellas para la eternidad. Se destacó el rol del magisterio en el campo educativo. Durante esta trayectoria como autoridad distrital, me he permitido conocer mucha gente valiosa en las diferentes instituciones educativas, donde he palpado la realidad en territorio, evidenciando el accionar del maestro en cada actividad desempeñada, porque los maestros ponen el alma, la vida y el corazón en su trabajo. También se indicó el compromiso desde la Dirección Distrital de Educación. Hemos sido la autoridad, amiga, que está en todos ustedes velando por los intereses de la comunidad educativa y valorizando su accionar, dejando a un lado las persecuciones que tenían al maestro oprimido y temeroso, lo cual no permitía que desarrolle en su totalidad procesos pedagógicos y por ende disminuir la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Se dio a conocer los logros alcanzados por la lucha del magisterio ecuatoriano. Las luchas constantes de los maestros durante todo este accionar de la vida ya vienen dando frutos importantes. El Ministerio de Educación, junto al gobierno de todos, revaloriza la labor docente de más de 14 mil maestros y maestras con el proceso de recategorización docente. Es por eso que se invertirá más de 20 millones de dólares en el proceso de recategorización, manteniendo el compromiso de garantizar los derechos a los maestros y maestras a nivel local, provincial y a nivel nacional. Es necesario ser parte de la nueva escuela, indica el director. Ahí la importancia de la nueva escuela, donde cada uno de nosotros seamos corresponsables de las diferentes actividades que se desarrollan en las instituciones educativas, donde los maestros, estudiantes, padres de familia y autoridades seamos parte fundamental de estos cambios significativos en favor del sistema nacional educativo. Se realizó la entrega de varios reconocimientos a maestros y maestras que se han destacado en sus funciones. Hoy en este evento se entregará varios reconocimientos a maestros y a maestras que han trabajado incansablemente en las aulas, a maestros que enseñaron a los niños a luchar por sus sueños y a no rendirse, a defender sus sueños y sus derechos y a cumplir sus obligaciones. Por eso, les damos gracias a cada uno de ustedes por la paciencia, por la alegría, por el apoyo constante, gracias a los maestros que han cumplido sus 25 años de servicio. Un Dios le pague a los docentes que dieron todo de ellos en las aulas, forjando hombres y mujeres de bien y hoy se han jubilado. Y quedarán en la memoria, en la historia de muchos de nosotros y es importante que sepan que los vamos a extrañar. Gracias a los maestros que lo han dejado en alto, la dirección distrital Chimbo San Miguel Educación y la provincia Bolívar, en los diferentes concursos a nivel zonal y nacional. Finalmente, se hace un llamado a trabajar en forma coordinada por el bien de la educación en el país. Sigamos juntos, transformando a la educación, dejando a un lado rivalidades, envidias y confrontaciones que no nos llevan a ningún lado. Mejor, busquemos un trabajo coordinado, en equipo, buscando el bien común, que todos y todas sumémonos a la construcción de esta nueva escuela, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Solo nosotros, los que hemos pasado por aula, los que hemos estudiado para ser maestros, sabemos la importancia de este día. Informa Ángel García.